Amigos, bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Estamos en la edición internacional porque nos encontramos en la ciudad de Nueva York para llevarles los pormenores de la feria más importante de juguetes en América. Esto es Toy Fair, yo soy Ricardo Méndez, acompáñenos. Ahora nos encontramos algo que se llama Thinker Crate, que es para estimular a los niños y su creatividad y con cosas tan simples como este material que parece, es como plástico, cartón comprimido, pues puedes juntarlo con esta otra pieza, por ejemplo, y aquí trae los remaches de cartón para que podamos unirlos y entonces puedes llegar a crear algo como esto, que esta es una grúa mecánica. Y lo mejor de todo esto es que la grúa puede funcionar perfectamente con mangueras, jeringas y agua. Esto es mera mecánica hidráulica y entonces aquí puedes abrir, cerrar la garra, moverla para adelante, moverla, aquí está, para adelante, y la cerramos, y luego va para atrás, y así podemos mover y jugar con esta cosa cuantas veces queramos. Este está muy padre y hay otros inventos que están presentando, ¿no? Este es el famoso zoetrope, en donde pues tú llevas una secuencia de cosas y entonces cuando lo echas a andar, ahí medio se puede ver a través de la rendija qué es lo que está sucediendo, y hay varios modelos en los que puedes hacer las animaciones, y aquí vienen numeradas cómo los debes poner, o tú puedes crear tu propia animación y hacer algunas cosas, y todos estos productos vienen con un libro que te enseña qué es lo que está sucediendo. Este te enseña a ver cómo es que tu cerebro alcanza a ver las cosas, cómo es que procesas la información y trae estas guías prácticas, ¿no? También la grúa te enseña cosas como, pues cuáles son las aplicaciones reales del producto con el que estás jugando, y aquí pues un poco más de entretenimiento, pues aquí tenemos un finbol bastante rudimentario, en donde lo más importante es que tú aprendas cosas como de física, como el tiro vertical, y qué puedes hacer, y luego ya le vas moviendo acá, y otras cosas. No es un pinbol tradicional, pero tiene cosas muy interesantes para mostrarles. Estas son cosas que se aparecen aquí en Toy Fair, esto es de Stinker Crate, y se nos hizo interesante mostrárselos. Nos encontramos lo que puede ser una de las soluciones para aquellos veranos muy pesados, sin tener que desperdiciar mucha agua, puede ser muy divertido, ya ves que antes jugábamos con los globos, echarnos agua, pues esto es un experimento creado por una joven de una universidad, se llaman Goblis, y esto es propiamente un juego de química. Uno puede hacer estas pequeñas bolitas, aquí está fácilmente como se hacen, hay una receta donde tú lo pones, y son polímeros especializados, y terminas con unas bolas como estas, que son de colores, y esto básicamente es para que sea divertido, y puedas mojarte con ellos. Estos se hacen en el refrigerador, se mantienen fríos, pero no son tóxicos, no se, a pesar de que bueno, si dejan la mancha ahí, lo que hacen es, puede ser un poco, un momento de adivación, voy a metarlo aquí a la S, y ahí están, para que uno salga, y cuando nos digan, no, pero, ¿quién crees que lava la ropa? Bueno, pues, estos son biodegradables, no ensucian, claro que, recomiendan usar colores oscuros, pero esa, nos han garantizado que esa, si sale con la lavada normal. Entonces, los Goblins, los pueden encontrar en goblins.com, y encontrarlos ahí, este, pues los pueden comprar, y el kit está bastante bueno. Bueno, pues esas son las cosas que nos encontramos aquí en Toy Fair, regresamos. Ahora me encuentro en el stand de Flycatcher, que tienen una combinación entre lo físico y lo virtual. Ahora tenemos, este, varios sets de, 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 de licencia que pueden encontrar, Mario Pony, Angry Birds, está Hot Wheels, Barbie Transformers, y esto funciona de esta manera. Pueden tener el libro para colorear, que incluye este, 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 este app, es un stylus para el iPad, y ustedes pueden dibujar como quieran, en donde, en, en, en su cuaderno, ¿no? Pero además, tiene un app que tiene varias opciones, ¿no? Por ejemplo, esto está maravilloso. Si ya dibujamos aquí en el papel, le ponemos en Page Scanner, le ponemos un nuevo scan, le damos la opción de, le tomamos una foto, y ya que le está procesando, nos da esta presión, y ese es el dibujo que tenemos. Pero, si nosotros queremos, por ejemplo, cambiar algo del diseño, digamos que no nos gusta, podemos simplemente borrarlo, y corregir aquí con, este, el color que queramos, y, 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 y se puede, este, cambiar la, 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 la pintura, y hacer lo que nosotros queramos ya con todo, con todo el diseño. Eso está increíble, que además, te da la opción de, de no solamente crear, este, arreglar así tus dibujos, sino tiene esta opción, que es el Photo Book, en donde tú te puedes tomar una, una foto como, como, con tu, una selfie con, con la persona que quieras, o sea, puedo hacer esto, y aquí estamos, le damos a aceptar, y, pues, de la misma forma, podemos agarrar la pared de colores, y empezar a, a colorear, si queremos darle el cabello azul, como está sucediendo acá, pues la estamos pintando a ella, ¿no? O está la opción de, de crear, este, el ambiente, sería aquí en Color Book, agarras esto, y, agarras una nueva foto, y entonces, tú puedes tomar, todo lo que está por aquí, y convertirlo, inclusive a las personas, este, normales, crear una, una imagen, que tú mismo puedes, comenzar a dibujar, en tu, tu tablet, ¿no? Y aquí está con, con todos los colores, puedes agarrar, si quieres, tipo, tipo pincel, y entonces ya pintas, o fuera pincel, o como si fuera, un plumón, y, se nota, la calidad, la variedad de los, de las texturas, esto está muy interesante, por una parte, y por la otra, nos van a presentar, próximamente, dentro, en el año, estas, estas pulseras, o bueno, este tipo de pulsera, donde tú la puedes adornar, con cualquiera de los, de los, este, charms, que quieras, pero estas, puedes cambiarlas, son, son, interconectables, puedes juntar, cuantas, cuantas quieras, y con, el app, tú puedes, este, simplemente, decidir, que, de algún color, puede brillar, y, cuando, estás, estás listo, me las pones a brillar, el color que tú quieres, puede ser, verde, aquí hay una paleta, de colores, y tú lo programas, con el app, y eso está como, muy, muy, muy interesante, entonces, los coloring packs, ya están disponibles, los puedes encontrar, en Amazon.com, y, el otro va a salir, como, final, mediados, finales, de este año, y bueno, todo aquí llega, gracias a, Vycatcher, que está muy interesante, estas cosas, lo que nos encontramos, aquí en Toy Fair, esto es, juegos, juguetes, y coleccionables, bueno, visitando, aquí en Toy Fair, nos encontramos, con este juego, que se llama, Four Ball, que es, diciendo, lo rápido, es un juego, de, tic tac toe, como se conoce aquí, o, gato, nada más, todo el gato, en donde, tenemos a dos participantes, uno con un set, de, de cubos, el otro tiene, estas figuras, negras, y lo que tienen que hacer, es uno cada turno, ¿está bien? One, one, one on one, please start, tenemos que jugar, en este, bueno, hay, hay dos juegos, que sería, trabajar con este tablero, o, vamos a hacer este, que es, trabajar sobre esta línea, nada más, se llama, el muro, the wall, ok, you go first, entonces, la, la, el, el truco de este, es, tener cuatro figuras, en línea, y uno puede hacer, los bocadits, four, four, of, these, in line, ok, entonces, pueden ser, hacia arriba, hacia abajo, o diagonal, entonces, yo voy a jugar acá, entonces, yo lo voy a jugar acá, la idea es, evitar que me haga, que me haga gol, estoy tratando de ver, donde me puede hacer gol, por ejemplo, por ejemplo, jugarle así, y entonces, si yo hago esto, puedo bloquear, por ejemplo, y potencialmente, yo pudiera, entonces, me acabo de ganar, teniendo, uno, dos, tres, y cuatro, en línea, lo cual, que si yo hubiera hecho, lo que estaba pensando, que era por acá, está bastante divertido, este juego, en estos momentos, se encuentra en campaña, de Kickstarter, ¿dónde pueden, las personas, apoyar a tu Kickstarter? 4pool.com, tendrán el link, a la web de Kickstarter, así que es, 4pool.com, entonces, para el Kickstarter, es 4pool.com, ahí pueden, este, ayudarles, a que este juego, se haga realidad, que de hecho, están planeando, que salga a mediados, de este año, pero, pues, mientras, en general, el Kickstarter, está bastante divertido, otras actividades, que se pueden jugar aquí, dentro de Toy Fair, para que ustedes, conozcan, estos, bonitos y divertidos, juguetes nuevos. Pues, como vieron, esto es la Toy Fair, y nosotros, ya tenemos que despedirnos, Bernice Tumbo en la cámara, yo soy Ricardo Méndez, nos vemos, nos saludamos, nos escuchamos a la próxima, quédense, juegos, juguetes y coleccionables, adiós.